está muy bien es como que de feria o de un carrito de los helados bueno vamos a hacer vamos a iniciar un stream hoy tenemos este problemitas técnicos por viernes yo creo que todo mundo se está conectando a netflix este luis no se ha podido conectar ya estoy aquí con arturo y tal vez tal vez al ratito podamos ver algún review de una camarita tengo una noticia por ahí de que me llegó una camarita nueva para el estudio y entonces si podemos enlazar al rato a rodrigo hernández también se integrará a la llamada pero primero pláticamente cómo te ha ido que has hecho como te fuerte en el final del 4 y como un infierno si de plano pues es que está cargado ya sabes típico de un cierre de curso entonces pues exámenes ayer justo tuvimos tres exámenes en un día y el de orlanditos orlanditos siempre están rifados los exámenes la que pensaron son muy muy buenos los exámenes de orlando y pues tienen su sí la verdad es que sí te pone mucho mucho a pensar o sea y justo con el problema de ayer se supone que lo tenemos que hacer en dos horas pero al final terminó abriéndolo y lo entregamos a medianoche en serio y luego orlando este ha tenido problemitas luego de internet no como que no sé no se enlazaba muy bien o de repente se cortaba la señal esto una vez en una clase nos pasó algo bien curiosos se le estaba cortando la llamada y justo se conectó con sus datos de celular y se le acabaron se compuso todo no hace eso sí se brota la clase y hasta en su cámara se veía mejor todavía combina pero pues no creo que quiera estar usando sus datos todo el tiempo estoy aquí tratando de replicar esto a la página de facebook con él la página de facebook a mi página personal igual le ayúdame también este arturo si puedes poner esto en tus redes sociales ok dice luis que le mandemos el link pero que link si es por skype de la llamada es lo que dice él y que cuando se restablezca que ya si va a estar ok ok ya tenemos gente viéndonos tenemos chance de echar a andar todo este asunto luego este uno que ya pasa de los 50 años se ataranta con tantas cosas y tantas ventanas abiertas pero trataremos de echar a andar esto pues entonces bueno final de 4 y exámenes pesados que más sucedió esta semana pues creo que eso en esencia sería todo pues así de plan es entrega entrega o sea ya fuera de eso hablando fuera de la escuela pues lo normal ya sabes ejercicio la rutina la rutina en la rutina bueno no me gusta llamarlo rutina sabes siento que eso se escucha un poquito feo sí me gusta llamarlo sistema ok bien me gusta crear sistemas mi propio sistema y ya sigo todos los días y pues me ha funcionado mucho la verdad para no morir en esta cuarentena de aburrimiento todo ese tipo de cosas ok voy a ver si consigo a rodrigo si a mí me pasó algo similar no sé si creo que tú no lo hayas oído pero estoy dando un curso de logic me contrataron para dar un curso de logic online un curso virtual y la verdad es que me la pasé super bien y es bueno que hará un maestro certificado por avid un avid certified instructor dando cursos de logic justamente también nos vamos a salir de si no le quieres llamar rutina tener un sistema para entender otras cosas y para trabajar otro tipo de procesos entonces se me hizo muy muy interesante no y la verdad es que si le he aprendido bastantes cosas a logic similitudes diferencias con pro tools entonces esa parte está bastante cool te quería preguntar déjame ver si puedo pasarme de este lado y tú estás viendo ahí no estás viendo en el skype mi pantalla verdad arturo no 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 estás viendo mi pantalla no no ya 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 una disculpa ya sabes vinieron vienen los hermanos de repente si la cosa es que estoy queriendo compartir pantalla pero no está tan sencillo vamos a ver qué dice rodriguito y ahorita te enseño lo que lo que hay aquí para 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 mostrar tengo esta cosa es una camarita webcam hecha supuestamente para músicos entonces si nos da tiempo ahorita hacemos el unboxing tenía pensado hacer el unboxing con rodrigo pero la verdad es que si ya tengo muchas ganas de abrir esto y mostrarlo entonces posiblemente para verlo completo vas a tener que ir al rato al stream y verlo ahí con el desfase y todo el asunto si de hecho lo estoy viendo aquí mismo entonces se va a ver desde el pasado déjame ver si logramos agregar a este rodrigo rodriguez oye de alfredo no no hubo ninguna noticia no ni de alfredo ni de diego ni de diego ok bueno se van a estar ocupados nada más déjenme hacer un intento a ver si logramos enlazar a rodrigo hernández a ver si nos contesta mientras estamos ahí echando a andar el la llamadita esto tiene cierta latencia cuando estoy usando el ICAM de repente hacer llamadas es un proceso medio complicado y no sé si rodrigo hernández nos va a contestar pero al ratito lo que quiero hacer es si se enlaza rodrigo de intentar hacer el unboxing y contigo me gustaría platicar un poco sobre este tema que había soltado hace rato en el chat que bueno que va a ser normal después de que acabe esta contingencia ahora que se anunció que la contingencia se extiende para ti que crees que vaya a ser normal obviamente lo normal ya no existe pero que crees que vaya a ser lo normal después de la contingencia pues bueno yo ahorita la verdad es con todo esto que ha estado pasando y la manera en que hemos estado tomando las clases creo que me he planteado mucho que siento que en el futuro de aquí a dos semanas es nuestro futuro tal vez tal vez menos el mundo va a cambiar radicalmente empezando por todo el mundo está mirando a la tecnología ahorita todas las grandes ventajas que nos ofrecen en este caso pues nosotros el estar tomando clases en línea y adaptarse creo que eso sería una de las primeras cosas que va a haber un gran cambio en este mundo y es que el mundo va a empezar a ver más la cuestión digital no sé exactamente cómo definir esa pregunta porque creo que sí necesitaríamos como desarrollarla entre varios pero creo que va a cambiar absolutamente todo económicamente socialmente políticamente justo ayer estaba viendo un video donde explicaba el por qué la crisis económica que está sucediendo ahorita por esto del coronavirus y sí me gustaba la manera en cómo lo pintaba ¿sabes? decía que tal vez con esto los gobiernos deberían de replantearse estrategias y no solo el gobierno todos nosotros desde como individuos para hacer cambios cambios en absolutamente todos creo que ahí deberíamos comenzar todos la gente en la mañana mi abuelita me dijo que a lo mejor probablemente terminando esta cuarentena tal vez la gente cuando salga disfrute más se dé cuenta de lo afortunados que somos de siquiera poder salir aquí a caminar y aprovechar la naturaleza al menos en mi caso pues sí aquí te puedes salir a caminar no sé al río al cerro o sea es muy 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 bonito la verdad tienes mucha libertad y también digo hay puntos de vista diferentes por ejemplo los alemanes aunque tienen aunque están en cuarentena y tuvieron todo el cuidado de hacer las cosas formalmente como se deben de hacer también sugieren digamos salir a caminar tomar aire fresco etcétera con todas las precauciones que hay que tomar al respecto y pues no sé qué opinas tú al respecto de eso combinado con la disciplina o sea creo que como como pueblo somos alguien muy 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 ingenioso y a la vez sí somos disciplinados para algunas cosas y para algunas otras no a veces para lo que nos conviene y a veces parece casi casi como que hay que jugar a la psicología inversa de que no hagas esto para que sí lo hagas o haz esto para que no lo hagas entonces no sé digamos tú que estás pensando como persona como individuo en cuestión de prepararte para este cambio para esta normalidad entre comillas que vamos a vivir después de la contingencia pues he pensado mucho sabes la verdad me gustaría no sólo ver un cambio en el mundo sino en mí empezando por mí en este caso digamos ya te dije pues que yo no me gusta llamarle rutinas sino sistemas estoy estoy creando mi propio sistema todos los días y hasta eso la gran ventaja de esta cuarentena es que he tenido mucho tiempo para pensar bastantes cosas sobre mí qué cosas debo mejorar qué hábitos debo mejorar y en este caso mejorar la disciplina la verdad sí creo yo que la disciplina en un individuo puede hacer grandes grandes cosas realmente si lo pensamos bien de esta manera estoy buscando las palabras no sé cómo a mí me pasa lo mismo es muy difícil luego encontrar la palabra adecuada para ciertas cosas pero igual tal vez te quería preguntar para ti cómo definirías disciplina o qué es disciplina no le quieres llamar rutina tal vez pero la disciplina también tiene que ver con las rutinas con repetir cosas conseguir cierta ruta ciertas cosas que funcionan entonces cómo cómo ves tú el proceso de disciplina o cómo lo llamarías o qué es para ti disciplina pues para mí la disciplina basándome en la experiencia que he tenido hasta ahorita es como un proceso de autoconocimiento ok y más allá de eso de ponerte a los límites es como ponerte o llevarte a ti mismo a tus límites conocer tus límites y sobrepasarlos es es como me gusta mucho cómo lo pintaba Leonardo da Vinci ¿sabes? él decía que la imaginación era tan infinita y tan basa que ni siquiera nuestro mismo cerebro era capaz de recorrer los confines de la imaginación sí se lo obliga claro hay maneras de llegar porque sí se puede y una de ellas es mediante la disciplina un ejemplo pues yo tengo digamos mi rutina si lo queremos ver así pero ya está implementado parte de mi sistema yo todos los días por la mañana lo primero que hago es tomar mi vaso de agua tender mi cama lavarme los dientes con la mano izquierda es indispensable con la mano izquierda cambiar esos hábitos mano no dominante es para estimular el cerebro el hemisferio izquierdo y justo después de eso tomo un baño de agua fría para despertarme bien al 100 estás loco sí lo sé lo sé pero me ha funcionado demasiado hasta eso la verdad sientes como te despiertas te activas y sales y al 100 justo luego después de eso trato de hacer un diario en el que establezco qué tareas voy a hacer el día de hoy y escribo tres cosas por las que estoy agradecido el día de hoy y eso lo hace digamos empezando el día porque hay mucha gente que hace eso pero finalizando el día si no yo no iniciando el día se me acomoda más por eso te digo que me gusta más llamarle sistema y no una rutina porque tú vas creando tu propio sistema cada quien tiene el suyo no necesariamente tienen que hacerlo en la mañana a algunos les queda con el sistema más en la noche otros inclusive hasta las tardes que la verdad no he conocido alguien que me diga eso pero no dudo que lo haya y creo que eso podría definirse también como disciplina porque llega un punto en el que lo tienes ya como una rutina establecida todos los días y tu mismo cuerpo lo hace en automático ya casi casi me despierto ya casi a la misma hora siempre y es lo primero que hago o sea es ya ni lo tienes que pensar es un poco como cuando aprendes a manejar no piensas para nada o sea ya es en automático tú lo estás haciendo todo en automático y te das cuenta la cantidad de beneficios que trae a tu vida no a la semana no a las dos semanas tal vez al mes inclusive a mí pues yo ya voy a llevar no ya llevo un año implementando esto y la verdad me ha funcionado mucho me funcionó más que nada no sé si alguna vez hayas visto por ahí que dicen lucha por tus sueños luchar por tus sueños hace tiempo que sí y luego como que dejé de creer un poco en eso luego regresé yo también se me hizo como una idea muy romántica de o sea tal vez un poco como los infomerciales que casi casi te prometen baja de peso y no hagas nada al respecto al principio me la pues si me lo creí luego entré un poquito en esta onda de que no eso no existe y últimamente he estado regresando poco a poco a decir si el tener sueños tener ambiciones son muy importantes y tiene justo que ver con esto de la disciplina la disciplina bien aplicada de hacer cosas de manera repetitiva con un programa con un sistema que te acerquen a tus objetivos más que nada es otra cosa pero lo que yo estuve pensando ahorita es que para qué pelear para qué luchar por algo luchar como que ya quiere decir ir en contra estás poniendo energía tuya así en eso y lo que la gente no se pone a pensar es que los sueños no se luchan los sueños se atraen y cómo se logra eso demostrándolo aquí ya lo dijimos bien mediante la disciplina es una manera muy buena de atraer tus sueños la verdad sí me gusta eso yo no lo pensaba así antes de hecho ni lo veía así y a pesar de que lo logré en este caso yo estudiar en sala para mí estudiar en sala era un sueño era algo así casi casi inalcanzable intangible sí de hecho sí 2019 cuando empezó 2019 yo decía yo quiero estudiar audio yo quiero estudiar audio y no veías cómo no sabía cómo no sabía cómo hacerlo entonces simplemente un día pues me desperté y tenía ganas de cambiarme completamente a mí cambiar hábitos pensamientos ideas o sea completamente un giro completamente en mí y cómo empecé pues fácil con lo que hay dentro de mí con lo que como empecé a comer mejor empecé a hacer ejercicio y de ahí te das cuenta cómo te empiezas a sentir más positivo puedes aportar más energía para más cosas y boom en medio año medio año o sea empezó 2019 y para mayo yo ya estaba estudiando en sala de audio y parece como si fuese mucho tiempo ahorita vas en que es ya ya es cuarto cuarto cuatrimestre sí o sea parece que es increíble que ya hayan pasado cuatro cuatrimestre yo pienso que ya llevan un ratote ahí pero no no es tanto tiempo es un año no es mucho sí es poco relativamente y eso es a lo que voy mediante disciplina y mucha confianza en ti mismo puedes lograr grandes cosas cosas enormes en este caso pues para mí estudiar en sala fue algo muy grande todavía recuerdo el día anterior a entrar a sala estaba yo lavándome los dientes justo antes de irme a dormir y en eso como que me llegó el golpe de realidad fue como de mañana entras a estudiar lo que siempre has querido estudiar en la escuela que te propusiste en todo entonces como que me quedé me recuerdo que sí hasta me quedé viendo en el espejo como un minuto porque el boom el shock fue tan grande que dije o sea cómo lograste hacer tanto en tan poco tiempo y fácil ahora que te digo los sueños atraen cómo cómo ves eso en retrospectiva me pregunto por lo de la pregunta inicial de qué será para ti la normalidad después de entonces eso que era una un sueño era una visión era algo que no no era tan tangible ahora ya es la normalidad en cierta forma para ti es de lo más normal tomar clases pues en su momento ir a sala de audio tener clases ahí se volvió normal pero antes de eso era algo inalcanzable un sueño algo que no habías manifestado algo que no habías materializado ¿cómo te ves tú justamente en un par de meses en un par de semanas? en un par de semanas pues para empezar creo que la o el ambiente que se va a vivir en este caso suponiendo que yo que viajaba en metro todos los días y que ahorita no sabía nada de él siento que cuando regrese a la ciudad de México y vuelva a entrar en ese lugar me voy a sorprender luego luego ahí desde empezando por metro siento que ya va a ser como más higiénico todo la gente pues yo creo que va a ser más normal ver gente como en Japón o en China con sus cubrebocas de contaminación en este caso pues por todo esto que está ocurriendo ahorita y también no lo sé es que es efímero ¿sabes? no sé qué pasa qué nos puede deparar igual estamos hablando ahorita pero qué tal si ocurre un segundo brote en China y volvemos a recaer resistiendo la cuarentena o sea todo puede pasar muchos dicen que a finales de año podría haber un rebote aquí en México se está estimando el pico de la de la curva por ahí del 8 de mayo y justamente para esas fechas igual ya todo el mundo quiere salir quiere volver a su vida normal normal entre comillas ¿no? y sí es una cuestión que yo también la he pensado bastante no sé que sea normal pero sí pienso en la evolución en el aspecto de que justamente acostumbrarte a que estas cosas que eran no muy factibles era un sueño si se empiezan a manifestar yo también viví hace muchos años una situación similar quería una guitarra era inalcanzable esa guitarra para mí en cuestión de presupuesto precios etcétera me lo propuse y de repente un día con mi novia fuimos a una tienda de guitarra y a ver esa guitarra que yo quería y pues la obtuve la compré y pues va hay saludos hay de Carlos Puebla saludos saluditos entonces sí coincido con eso y a la vez a veces creo que también hay muchos charlatanes por ahí vendiendo este tipo de cosas mira te doy coaching para que puedas visualizar el futuro y te doy consejos para que puedas manifestar cosas en tu vida y es gente no sé a mí me da como mucha tirria el ver mucha gente que se deja manipular por otros por venderte estas falsas expectativas o por tener un intermediario que te ayude a visualizar tus posibilidades y luego manifestarlas gracias a que les pagues una lana a ellos entonces también yo me frustré mucho con gente que pseudo coaches y pseudo gurús y visionarios y cosas estas que me alejé un poquito de todo este tipo de cosas pero si estoy convencido de que lo que nosotros nos proponemos o lo que soñamos o lo que vemos como una posibilidad se puede manifestar siempre y cuando también hagamos el trabajo no creo en el aspecto de así nada más por no hacer nada y ya simplemente estar quietos que empiece a suceder algo si creo en la posibilidad de sintonizarnos tal vez con alguna frecuencia con algún tipo de onda no sé cómo llamarla alguna estar como en armonía y empezar a oscilar como con diferentes en diferentes frecuencias los hippies suelen llamar fluir estar en la onda entonces digo me parece interesante pero no sé no sé qué va a ser lo normal pues justo la imagen que compartiste en la página ideas al aire yo también la compartí tiene mucha razón ¿cuál? ¿la de nuestro planeta? no a veces no deberíamos volver a lo normal porque lo normal fue el problema déjenme ver si aquí la encuentro a ver si puedo ponerla por acá aguantenme tantito y está lleno de mucha verdad esa es una simple frase pequeñita pero la imagen que tiene junto con la frase es poderosísima la verdad y yo creo también en eso o sea siento que como humanidad como especie si queremos llamarlo así deberíamos ya de empezar a ser un poquito más conscientes el problema es que creo que no somos agradecidos ¿sabes? puede ser y también aquí estoy poniendo la imagen de no deberíamos regresar a lo normal cuando justamente el problema era lo normal esta es una imagen que me pues la copié se la bole a mi hermana mi hermana es es alguien que se dedica a cuidar el medio ambiente Cristina y la verdad es que la admiro mucho porque hace una labor impresionante en México en Yucatán y en otras partes justamente para concientizar el que el problema a veces no son no es el desarrollo tanto económico sino el desarrollo sustentable y otras otras maneras de combinar lo que es la tecnología con el ser humano pero justamente la tecnología nos ha dado el plástico y nos ha dado tantas cosas que ahora parece absurdo que aunque tenemos todas las soluciones tecnológicas a la mano algo tan sencillo como no salgas de casa nos cuesta tanto trabajo exactamente eso es lo que te digo podemos pensarlo de esta manera cuántas hojas no se siguen gastando hoy en día cuánto papel no se sigue utilizando hoy en día cuando ya tenemos plataformas en las que puedes estarlas modificando y estar en tiempo real en este caso con tu profesor con los profesores que te pueden estar revisando y decirte no sabes que cambia esto está mal cosas así siento que es hasta más eficiente que estar haciendo hojas yo la verdad ahorita me ha estado gustando la manera en como hemos estado tomando los Autolabs todo ese tipo de cosas porque platícanos un poquito de los Autolabs con quien has estado tomando Autolabs pues con Iliana si es Lili si ves estos saludos pues si Lili esa es la que nos ha estado dando Autolabs y con Dubi ok Dubiño personalmente ya que mencionamos a Dubi ese genio sus Autolabs en específico los de él y más mediante estas plataformas todo eso la verdad siento que si han surtido muy buen efecto la verdad o sea es una gran ventaja que estamos aquí explotando y se puede notar con él o sea él hace sus presentaciones no las pasa presentaciones muy bien hechas la verdad nos manda el Autolab nosotros lo contestamos y se lo regresamos no hubo necesidad de gastar papel ni traslado ni transporte ni movimiento ni contaminantes digamos por vehículos terrestres como dice Orlando que los vehículos terrestres es un retroceso de la humanidad no han evolucionado en más de 100 años en esencia todo desde la comodidad de tu ciguita es fácil por otro lado claro para tener esa comodidad necesitas una conexión de internet necesitas una buena conexión tan buena que justo Luis no se pudo conectar hoy porque hay varias personas conectándose o si mis herederas y mis mi mujer mis tres mujeres se ponen a ver Netflix tal vez comprometen toda esta transmisión se me fue la idea bueno continuo ahorita ya regresará pues digo esto del internet no se si mencionando internet o mencionando banda ancha o conexión Netflix si con eso te regresa la idea si si ya 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 volvió era justo eso a lo mejor para nosotros lo normal de aquí a unos meses será eso pues las compañías de cierta forma se darán cuenta que ahorita el futuro está en lo digital y la tecnología como ya lo habías dicho tú avanza a pasos agigantados está la teoría esta de como se llama este hombre que decía que cada dos años avanza el doble la tecnología algo así a ver como se llamaba la ley de la ley de le mandamos saludos a André West que se acaba de conectar saludos es la ley de Moore la ley de Moore la ley de Moore exacto que aproximadamente cada 18 meses la tecnología llega a duplicarse digamos un chip que tiene cierta cantidad de transistores en 18 meses aproximadamente tienes el doble en el mismo espacio o tienes en el espacio original el doble de potencia o de memoria lo que hemos visto con los discos duros y en este caso pues yo creo que el internet va a ser uno de los beneficiados en este caso yo creo que vamos a va a llegar un punto en el que vamos a tener redes de internet que van a ser ultra rápidas en las que vamos a poder estar cuatro o cinco personas tomando nuestras clases online sin problemas de latencia o de este tipo de clases que ahorita nos perjudican demasiado como en este caso pues si tú tus hijas con Netflix pueden comprometer esta transmisión exacto pero es parte de aquí Arturo Ortega nos manda el que es la ley de Moore saludos Arturo si efectivamente es la ley de Moore y ahorita que mencionas esto de la onda de la tecnología que opinas de las redes 5G porque justamente en aras de ir por este progreso y mejorar las cosas y no quedarnos en una red muy lenta están populando o están ahorita poniéndose de moda las redes 5G en algunas partes del mundo y se supone que es la gran oleada de nueva tecnología y a la vez hay muchísima gente diciendo no, no lo hagan porque son frecuencias tan altas que nos van a dañar es como prácticamente meterte en un microondas entonces los tecnoadictos o los tecno digamos los tecnofóbicos dicen no, no lo hagan porque nos vamos a morir todos y los que están a favor de la red 5G dicen es que esto te va a permitir conectarte a unas velocidades insospechadas desde un celular y desde otros lados y aparte no es dañino porque mira tenemos aquí todos los datos de que estas frecuencias no te hacen daño no una de ellas no pero si pones miles o millones de replicadores y antenas en diferentes lados es un escenario completamente diferente entonces no sé cuál es tu postura ante este tipo de cambios tecnológicos que por un lado tienes gente que está muy a favor por otro lado tienes gente que está totalmente en contra y es bien difícil encontrar un equilibrio es muy difícil sí, claro yo creo que de cierta manera es el rumbo que vamos a llevar quieras o no o sea, va a suceder independientemente de lo que se opina a nivel ¿no crees que la la contingencia y eso haga cuestionarse este tipo de soluciones? pues tal vez tal vez un poco pero yo creo que en este caso no porque inclusive ya se estaban llevando a cabo las operaciones para ponerlo en marcha esto de 5G y una vez en clase de Orlando pues sí nos tomamos esa clase y nos explicó igual justo eso a ver platícame un poquito de eso porque digo tengo mi información de primera mano y demás pero siempre la opinión de Orlando es como muy atinada entonces ¿cuál es la postura de Orlando en ese sentido? Orlando nos dijo que sí puede ser peligroso pero realmente no como tal no como lo pintan de hecho es un gran beneficio que vamos a tener de cierta manera nuestro cuerpo ya está acostumbrado a andar en este mar de radiofrecuencia justo ahorita estamos dentro de él y él nos pintaba que de cierta manera ya estamos adaptados nuestro cuerpo ya ya soporta eso o sea ya vamos a evolucionar para estar digamos inmunes a este tipo de cosas y yo creo que sí podría pasar o sea si lo implementan tal vez si habría casos al inicio de no sé que alguien contrajo cáncer X no sé yo pero a la larga siento que los mismos cuerpos se adaptan se adaptan y va a llegar a un punto en el que vamos a estar igual que ahorita te imaginas poner a alguien de que vivió hace 100 años o 150 años traerlo aquí son consideraciones que no tenemos en cuenta pero tal vez igual si esa persona llegara aquí se empezaría a sentir mal y uno diría pero ¿por qué? claro hay tantas cosas es como si nosotros volviéramos al pasado y nos regresan en el tiempo a un ambiente totalmente limpio ese es un tema interesante que pasará si se limpia el ambiente y salimos a un ambiente limpio al que no estamos acostumbrados y respiramos aire limpio y nos enfermamos por eso sería como muy muy bizarro el asunto pero antes de que se me olvide quería hacer como la analogía de las lámparas todos conocemos las lámparas de LED o los focos de LED que fueron como una transición para mí evidente o sea cuando yo estaba en la universidad hace más de 20 y tantos años prácticamente 30 años más o menos uno de nuestros maestros Ricardo Tato a quien le mando saludos y lo aprecio muchísimo nos insistía en que investigáramos los LEDs porque los LEDs iban a ser el futuro tanto en pantallas de computadoras como en iluminación y otras cosas y pues nosotros lo veíamos como la tecnología del momento y que crees pues sucedió los focos incandescentes que nos dan luz son totalmente ineficientes comparados con la tecnología de los LEDs los LEDs tienen otra problemática si parpadean parpadean diferente pero se pueden alimentar con bajo voltaje se pueden de alguna forma se puede obtener la misma cantidad de luz con mucho menos energía otra me acuerdo de los relojes estos que usaban pila eran relojes carísimos estos relojes que te ponías en la mano pero la pila se te acababa como en dos meses y costaban una fortuna esas pilas y de repente se inventaron cristales líquidos como más eficientes justamente los LEDs para hacer calculadoras que tuvieran LEDs de siete segmentos y otras cosas y eso logró que se ocupara menos energía pero por otro lado también no sé a mí me preocupa el que tienes sociedades muy acostumbradas a todo tipo de energía piensan no necesariamente Estados Unidos pero piensan Yucatán Mérida es una ciudad que está creciendo impresionantemente y estás viviendo en una ciudad en donde hay humedad hay calor infernal y entonces si quieres vivir ahí forzoso necesitas aire acondicionado cosa que antes no había tanta gente usando aire acondicionado no había tanta gente demandando corriente eléctrica para generar un cambio en la temperatura y entonces todo eso también impacta tal vez no hay impacta en otros lados porque una planta hidroeléctrica tal vez funciona en una parte del país y de ahí se traslada la corriente a otro lado pero pues no sé son cosas que yo coincido en que todo esto va a cambiar yo espero yo tengo como mucha fe de que esto sea como una transición de saludos cosmetrigueros este saludos cosmético exacto no lo conozco pero ahí nos manda saludos es un amigo es un amigo de aquí ah perdón padrísimo oye oye tomás tengo un amigo que dice que quiere entrar a la plática ah si quiere podcast tienes lo tienes en el whatsapp si lo tengo aquí en whatsapp si quieres dime lo puedo si si tú lo puedes agregar a skype lo incluimos en la plática por supuesto bueno me quedé en que tengo mucha fe imagínate que estamos hace 100 años justamente hace 100 años y el antes de que bueno tal vez más de 100 años está esta nueva tendencia de saludos a Emanuel González Waxan saludos Waxan pues se nos va a acabar la energía porque las ballenas están extinguiéndose y para tener lámparas aceite y demás se necesitaba asesinar a las ballenas para obtener el aceite no entonces era así como el fin del mundo en ese momento y a la hora de la a la hora pues resulta que se inventó otra tecnología con la que podíamos eficientar este tipo de cosas este Arturo si tú tienes chance de agregar a este amigo a través de skype inténtalo y si no ya me pide su id si no me manda su id por por el chat y trato de enlazarlo desde acá si 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 nada más esperando que me conteste igual y se está poniendo guapa para no salir exactamente no salir demasiado este comprometedor el asunto saludo lo que decíamos si tú volvieras 100 años atrás 150 años atrás volvieras al medio este algo que mucha gente no considera es que no podrías comer ahí estás de acuerdo no 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 hasta en las películas como back to the future no sé si es en la 2 o en la 3 que regresa a verse a sí mismo que no sé estaban comiendo un pichón una paloma que traía los este los balincitos de la de la de la escopeta pues eso era totalmente normal en aquel entonces no pero nosotros no sabríamos ni qué hacer o sea no sabríamos ni qué hacer sin internet sin luz eléctrica sin sin tantas comodidades y de por sí nuestro cuerpo ya está adaptado a la comida que comemos ahorita totalmente procesada y todo eso regresas a eso entonces y yo creo que si tomaras un whisky en este caso en back to the future o te comes algo podrías encontrar una enfermedad estás de acuerdo estás regresando a un lugar completamente distinto eso mismo pasaría si trajeras a alguien del pasado hacia nosotros y yo creo que tal vez de tanta radiación que hay en todos lados tal vez se pondría mal no podrías encontrar una explicación en el momento lógica pero eso mismo creo que pasaría en este caso con el 5G si entra el 5G va a haber gente que se va a afectar a lo mejor ancianitos como en este caso ya están siendo afectados también por el coronavirus pero al final de cuentas es lo que te digo yo creo que son los más resilientes la gente grande digo estoy pensando en mi abuela mi abuelito decía algo que tal vez puede llegar a sonar ofensivo no es mi intención decirlo como algo ofensivo ella vivió dos guerras mundiales la primera y la segunda guerra en Alemania y pues siempre me decía que durante la guerra no había ni vegetarianos ni veganos ni gente que discriminaba comida porque todo el mundo tenía hambre y se comía lo que podía comerse entonces no me estoy burlando de ninguna forma mi hermana es vegetariana muy consciente y insisto no estoy queriendo burlarme de nadie que tenga que sea vegetariano pero el punto es que alguien que vivió una guerra y ahora que estamos en una situación como esta del coronavirus nuestros principios cambian nuestras creencias pueden cambiar o sea yo dudo que alguien con hambre se ponga muy piquis y le das de comer algo y es que soy vegetariano o es que soy vegano no si realmente tienes hambre te vas a comer lo que puedas comer lo que haya a la mano porque si no vas a seguir con hambre y es una cuestión de supervivencia cuando tenemos demasiadas opciones por la tecnología y por tantas otras cosas y eso es una opinión muy subjetiva de mi parte creo que a veces tantas opciones nos estorban o nos hacen querer tanta variedad hasta incluso a veces llamar la atención porque somos diferentes y porque podemos darnos el lujo de ser diferentes pero todas esas no sé si llamarle todas esas excepciones en una época de crisis se vuelven desde mi punto de vista menos relevantes si claro paso a un segundo plano exactamente creo que también esto es una oportunidad para valorar exactamente lo que nos hace seres que de alguna forma podemos contribuir algo a nuestro planeta y a nuestro mundo a nuestra vida y pues sí cuestionarnos seriamente también nuestras creencias creo que somos máquinas de creencias los seres humanos y así en este sentido del 5G si tú crees que el 5G es algo bueno vas a tener toda la información para respaldar que es algo bueno y que pues es algo que tenemos que seguir o que aspirar a hacerlo y la gente que dice que es algo dañino tiene toda la evidencia para demostrar que es dañino entonces a veces nos dejamos cegar por nuestras propias creencias y creo por lo menos a mí me ha pasado que en estas épocas de situaciones muy fuertes de tal vez tener gente que ya te empiezas a enterar que hay gente cercana que tiene coronavirus y que no los debes de ver como un bicho raro sino como alguien que está en un problema y que le puedes ayudar y que no los debes excluir socialmente esas oportunidades nos hacen pensar en muchas otras cosas y a mí por lo menos me ha dejado el chance de cuestionar algunas de mis creencias más arraigadas se acaba de mandar saludos Toño Zuriaga Franco saludos es moño saludos moño todos todos los amigos todos les dices por apodo además es que ya sabes así es la chaviza si se pudo lo de si se puede lo de enlazarlo o no se pudo me está preguntando que como sabe cuál es su ID le digo que simplemente es un nombre ok intenta marcarte a ti a ver si tú lo puedes lo peor que pasa es que nos salgamos de la conversación y reiniciemos pero se está poniendo buena la plática si no se a mi mi abuelita si me dejó pensando mucho ella vivió muchísisísimos años llegó a más de 90 años y pues siempre de las cosas que más me sorprendían es alguien que vivió dos guerras mundiales alguien que vio tanta muerte alrededor de ella muerte por no tanto por la guerra sino por la posguerra y más muertes por gente que se moría de hambre por gente que no tenía nada que comer por gente que por necesidad tenía que comprometer sus principios y hacer cosas que una persona en un escenario normal jamás haría cada vez que salía el sol ella se asomaba al sol y como justamente como tú dices agradecía que hubiera un ratito de sol y con eso ella decía que si te quieres quitar la depresión una manera es salir a tomar el sol o salir a caminar o justamente agradecer las cosas que te da la vida y era de las personas que agradecía lo más simple y mundano era como una niña así de 2-3 años que vas a caminar con ella al parque y ah ya viste esta florecita y se emocionaba a mí me contagiaba mucho eso alguien de 90 años haciendo eso dejándose sorprender por la vida para mí fue una como una gran lección de vida y por ejemplo ella comía para términos saludables comía excesivamente grasoso a todo le ponía mantequilla a todo le ponía grasa manteca etcétera pero fíjate lo que es la cosa en ese momento en la guerra para ella el que pudieras comer algo con grasa o algo con alto contenido graso significaba que eras alguien que tenía muchas posibilidades era casi un símbolo de riqueza en aquel entonces los que estaban gordos o los que estaban más llenitos eran pues gente que tenía mucha lana para poder comer no si no tenías para comer estabas del otro lado entonces también como esas creencias a veces nos moldean y no tienen tal vez nada que ver con la realidad de lo que estamos comiendo pero para ella comer grasoso era casi casi un sinónimo de salud y bajo los estándares de hoy en día eso sería de lo más casi casi de lo más atroz que puedes hacer ya está conectándose perfecto ahorita vemos si podemos endulzarte a ver ahí estamos ya déjenme ponerte aquí vamos a partir la pantalla en tres un segundín ahí estamos ya los tres que onda si nos escuchas si 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 te veo un poquito saturado pero si pues a ver platícanos de lo que has visto de la plática que te latió y en qué quieres participar estaba escuchando que estaban hablando de del avance tecnológico y de las opiniones de diferentes personas pueden que unos están a favor otros en contra se han hablando del 5G me parece bueno ¿alguien? si 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 de repente se corta un poquito tu audio a ver debe ser tu internet tal vez estás por estás por inalámbrico ¿verdad? o a ver acércate a ver acércate un poquito más al 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 si hay la imagen está bien o si quieres lo que puedes hacer es apagar el video para que te escuchemos bien y tal vez eso ayuda para que puedas escuchar podamos escucharte bien ajá justo ahorita que ahí si te escuchamos si ok si mucho mejor si mucho mejor hablaban de hablamos de justamente de mi abuelita que para estándares actuales el comer como ella sería de lo más anti no sé antisentido común porque comía con una cantidad de grasa que de veras a mí a veces me daba hasta como un poquito de tirria o sea ya bájale tantito a la grasa pero o sea finalmente ella vivió muchísimos años nunca lo consiguió como algo que le iba a hacer daño y el resultado fue que no le hizo daño o sea llegó a 94 años y no le hizo daño algo que al resto de la gente si le hubiera podido hacer daño entonces no sé si las creencias también son muy poderosas en ese sentido como para moldear nuestra realidad y si creemos que eso nos hace daño nos va a hacer daño si no no y también claro hay que ser consistentes con nuestras creencias pero pues no sé conozco gente que ha fumado toda la vida y ha llevado una vida relativamente sana conozco gente que son súper sanos y se han muerto porque los atropellaron porque estaban corriendo estaban haciendo ejercicio por eso no hago ejercicio no pero hay un poquito de todo eso es un poquito de todo justo ahorita que hablamos de tu abuelita me hiciste recordarlo que les dije al principio justo creo que el error que tenemos casi todos es que no somos tan agradecidos con lo que tenemos nosotros ni siquiera agradecidos de ver en qué época tan maravillosa nuestro corno hacer si yo sé está el coronavirus está el calentamiento global está todo eso pero podemos voltear a ver otras cosas más positivas en este caso creo que es el mejor momento para imaginar y traer a la realidad esas ideas locas que uno luego nos llegan que solemos llamar locas pero a veces pueden gestar grandes cosas la verdad pensamos pensando en las personas que nacieron tal vez en el oscurantismo europeo pues sí estaba chido si eras un campesino y tenías una idea revolucionaria pues qué bien ahí se iba a quedar en tu cabeza porque no ibas a hacer otra cosa exactamente no podías hacerlo y ahora con este con esta gran cosita llamada celular no sé si ya hayas escuchado la canción de Mola Fertes de una parte que me gusta mucho donde dice con el celular tenemos mucho más poder que Donald Trump exactamente tiene mucha razón sí la información va ahí viene rapidísimo en cuestión de segundos así como la luz eléctrica llega hasta nuestras casas el gas y todos los servicios debemos ser más agradecidos en ese aspecto dice en este caso tu abuelita es un muy gran ejemplo y por lo mismo que dices tú a ella le tocó vivir cosas que no todos estamos acostumbrados a vivir y que yo creo que ella dirá coronavirus y hasta se estaría riendo tal vez tal vez sí o sea de veras esto lo consideran es como lo que mencioné bueno ahorita quiero regresar a tu amigo que nos digas quién es tu amigo y este y de dónde lo conoces y tal vez qué pueda aportar en la plática pero igual te acuerdas de lo que mencioné alguna vez de que pues el abuelito español que le decía a su nieto es que a nosotros nos mandaron a la guerra y no sabíamos si íbamos a regresar y ustedes lo único que le están pidiendo es que se queden en casa así de sencillo entonces a ver pláticanos tantito de tu amigo no sé si si tu amigo pueda poner video para que lo veamos por ahí voy a poner a los dos por allá y que me platiques un poquito de él y pues a ver coméntenos algo al respecto él es Miguel Ángel se llama es un amigo que conozco desde la secundaria la verdad y todas las pláticas que tenemos él y yo precisamente por eso decidí invitarlo al podcast siempre me gusta platicar con él porque profundizamos en ciertos temas en muchas cosas y él tiene una un punto de vista muy objetivo es lo que me gusta de él y creo que si puede aportar demasiado a este a este podcast pues igual te invitamos para otras transmisiones con muchísimo gusto igual y vemos si en el futuro te puedes conectar desde una compu que sea más un poquito más estable siempre el celular tiene esta bronca de que por lo mismo que no tenemos red 5G también estamos ahí pero pero si creo que está mejor que tengas el video activo aunque no te escuchemos tanto de hecho no esperaba la invitación al podcast pero ya tenía ganas de cuando participara o no y ahorita lo que van escuchando pues sí el hecho de que ellos hayan vivido diferentes cosas que nosotros nos pone a pensar de pues bueno ellos aunque no quisieran sufrían mucho más y nosotros nada más quedamos en nuestra casa y estamos con que no podemos pero pues el ser humano está acostumbrado a hacer algo a estar constantemente haciendo algo a salir a la casa ya sea a a soltar o cualquier cosa pero haciendo algo por ejemplo a mi abuela le pasaba mucho ella era maestra y y y y y y pues tenía una actividad muy muy buena nos quedamos en que era maestra y se cortó se está cortando un poquito y mejor apagas tu cámara para que solo transmitas el audio y nos llegue mejor ahí estamos mucho mejor mucho mejor mucho mejor les decía y ya cuando llega su vejez y ya empieza ya no se puede mover ya no se puede mover en un estado en que en que si se deprime se se el ser humano está acostumbrado a estar haciendo cosas y al estar encerrado como si por un pájaro pues porque actualmente estuviéramos como si fuéramos unos pájaros encerrados en una jaulita cantando bonito y y y pues aparentando felicidad pero pues si nos desesperamos yo creo que el ser humano se desespera muy fácil cuando está encerrado y no no logra hacer algo podremos ser empáticos en esta ocasión con los animales que tenemos acostumbrados a tenerlos encerrados en las casas porque ya comprendemos como como sea de sentir ellos no si exacto este en facebook ya ves que pusieron el justamente este caso de del señor que liberó a todos sus eran no sé si palomas pero todas sus aves y pájaros porque ya finalmente sentieron lo que es sentirse encerrado no y también aquí igual no sé podríamos decir es que conexión de internet no sirve de nada y en vez de estar agradecidos por poder hacer un enlace como estos con video con audio en tres lugares totalmente diferentes de un país o podría ser del mundo entero en diferentes horarios incluso y es maravilloso lo que se puede hacer no necesariamente con la tecnología pero con este ingenio del ser humano de resolver problemas y a veces no vemos eso y nos quejamos es que no se escucha el audio o es que no se ve se ve muy pixeleado como que sí hay que hay que ser más consciente hay que ser un poco más agradecidos absolutamente en todo no sé muchas cosas que me han servido a mí para ser feliz no lo diría así porque realmente nadie es feliz las he aprendido leyendo y justo eso de ser agradecido lo aprendí leyendo y sí me abrió mucha perspectiva la verdad porque cuando te das cuenta que el simple hecho de que estés abriendo los ojos el día de hoy ya es un regalo más es es algo por lo que deberíamos sentirnos agradecidos y si toda la gente que nos está viendo y se siente desmotivada comiencen por eso ser más agradecidos se van a dar cuenta cómo la motivación llega solita casi casi lo mismo que decíamos hace rato de los sueños ahora sí si te doy toda la razón en ese sentido pero también quiero poner otro tema sobre la mesa hoy leí un post de alguien o sea fue un post de gente que conozco que está invitando a personas a hacer una fiesta una reunión porque son de los que no creen en el coronavirus así como hay gente que creen que la tierra no que la tierra es plana y que lo difunden alrededor del globo aunque la tierra es plana hay gente que no cree en el coronavirus hay gente que no cree en Dios hay gente que no cree en las enfermedades hay gente que no cree en las vacunas en las vacunas entonces esta señora está organizando una fiesta masiva para demostrar que el coronavirus no existe ¿no? entonces ¿cómo contrastamos esto? digamos está muy padre porque tú si tienes esta creencia de que puedes lograr y manifestar cosas que padre pero que haces con la gente que no cree en lo que tú crees y porque por eso se han desatado guerras y se han desatado opiniones totalmente polarizadas lo estamos viviendo con la política en México en donde unos creen que este personaje que nos dirige es lo máximo otros creemos que no y entonces en vez de llegar a un acuerdo discutimos inventamos madres y empezamos a decir lo que según nosotros es nuestra verdad y en vez de conciliar puntos de vista los separamos que has encontrado tú digamos en este sentido te considero alguien muy respetuoso alguien que está dispuesto a cuestionar sus propias creencias incluso sus propios principios pero como o sea como ves tú este aspecto de que por un lado hay que tener la libertad de considerar otras posibilidades y por otro lado hay que respetar las diferentes opiniones pero hasta que punto si y hasta que punto no pero aquí nos está mencionando Arturo Ortega que hay un documental en Netflix muy chistoso sobre los terraplanistas no sé si Arturo si de casualidad tienes el link no sé si hay chance que lo pongas aquí en los comentarios si es que nos pudieras hacer ese favor para también compartirlo y que quede ahí registrado estaría genial incluso hay hasta una canción del terraplanismo que le hicieron justo no sé si hayas escuchado hablar de Quantum Fact 2 sí cómo no sí 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 la hicieron entre el C de Ciencia y Jaime Altozano y está muy buena la verdad o sea es como una crítica a todas esas personas es como una burla para hacerlo tan evidente pero esta señora cree que el coronavirus no existe y por lo tanto si no existe entonces pues cuál es la necesidad de cuidarnos y de estar restringido socialmente de no vernos si es un problema que no existe yo conozco gente que decía que las enfermedades no existen y hay gente que lo manifiesta en su vida y hay gente que simplemente lo dice y no tiene ninguna evidencia para comprobarlo yo sí he visto cosas bastante interesantes en ese sentido o sea mi abuelito por parte de mi mamá era médico médico en Austria ah ya nos pusieron ahí el link padrísimo muchas gracias Arturo por si les interesa ahí está el link no nos vayan a dejar ahorita no le vayan a dar click ahorita pero ahí está de referencia para echarle un plazo después mi abuelito era de los que tenía que ir por ejemplo en Austria después de la guerra tenía que subir a la montaña a curar a alguien y no había dinero no había moneda o sea no había forma de pagarle con moneda pero entonces tal vez los campesinos le regalaban una barra de mantequilla o un pan o lo que tuvieran pero él era de los que afirmaba que si alguien iba a entrar a una operación en aquel entonces las operaciones todavía eran algo muy 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 riesgoso pero si alguien necesitaba una operación y la persona no se quería someter a la operación él no lo operaba porque se va a morir o sea su creencia en ese aspecto de que es muy peligrosa la operación está en mi contra y gente que estaba muy enfermo y no la iba a librar pero quería hacerse la operación él los apoyaba y les hacía la operación y en la mayoría de los casos la gente mejoraba entonces sí creo que las creencias tienen mucho que ver ahí pero también hasta qué punto cedemos a nuestras creencias o hasta qué punto nuestras creencias nos estorban como para no tomar en cuenta otras y para no respetar en mi caso me estoy burlando de esta mujer que está invitando a gente a hacer una fiesta en pleno coronavirus yo no estoy de acuerdo con eso porque sus creencias no coinciden con mis creencias pero hasta qué punto podemos llegar a un acuerdo o hasta qué punto podemos platicar de esto sin pelearnos porque también es un tema bien delicado ¿no? sí, sí, es muy delicado y más con alguien como en este caso esta señora supongo que debe ser muy prepotente pero es lo que dices tú pongo de ejemplo otra vez a tu abuelita ella que le tocó vivir todo eso tal vez ella no cree en el coronavirus porque no le ha tocado vivir un caso no le ha tocado verlo y afortunada ella en que no no le haya pasado nada o que lo haya tenido que ver la verdad por otro lado vio tantas personas que murieron gente querida cosas que a veces o sea para nosotros hasta es muy frío yo recuerdo o sea para ella cuando alguien moría en su mente estaba como muy implantado el que tenemos que deshacernos del cuerpo lo más rápido posible nunca entendí muy bien eso o sea para las tradiciones aquí más en latinoamérica de velar el cuerpo y todo este tipo de cosas para ella era como no hay que deshacernos del cuerpo inmediatamente también por una cuestión de salud o una cuestión de pues una posible pandemia y demás a mí se me hacía muy cruel muy frío pero digo de lo que me platicó lo poquito que me platicó de la guerra vio tanta gente morir que tal vez te vuelves resiliente te vuelves no sé hasta más frío para este tipo de cosas y pues no sé igual ya estoy desviando la platico de otro lado pero es que se en base a eso es en base a lo que nos pasa en nuestra vida crean nuestras creencias yo me gusta mucho una frase que dice uno de los más famosos aquí en nuestro país que es el respeto al derecho a la paz yo lo calla por el respeto a la opinión ajena en la paz porque siempre cuando se comparten puntos de vista y se empieza a llegar en esa delgada línea a atacar el otro punto de vista ya que uno no está de acuerdo es cuando hay el conflicto entonces es cuando la otra persona se pone automáticamente en modo defensivo de no yo tengo razón o no yo tengo razón y entre que uno u otro tienen razón está esa pues es como si fuera una manzana de la discordia en este caso esta señora que no cree del coronavirus pues está bien realmente es válido porque nadie la va a obligar a cambiar de opinión voy a meter un poquito de calor en la conversación o un presidente que le presentas todas las evidencias posibles y no cree en ellas por un lado lo admiro porque es un idealista y tal vez tiene razón tal vez él no ve esas evidencias y tal vez no las tiene que ver porque en su mundo no existen estos problemas y en su mundo se pueden resolver de otra forma pero para todos los demás que estamos viendo esto desde otra creencia o desde otra perspectiva es muy difícil aceptar esas creencias totalmente polares como dices si él este personaje tan pintoresco que tenemos en México que según él Benito Juárez es lo máximo no sigue los mismos principios de esta frase tan famosa de Benito Juárez entonces es complicado es muy complicado porque nos ponemos como muy viscerales todos los seres humanos cuando alguien cuestiona nuestras creencias en todos los sentidos no me pongo muy reactivo cuando alguien me habla de cuestiones de política con las que no coincido y está mal porque justamente me cierro no me dejo influenciar por otras creencias no las acepto como algo factible como algo posible y también es como pues sí es como una necesidad de aceptar el cambio ¿no? de alguna forma sí es justo podemos aquí volver a meter eso del 5G quieras o no sea bueno sea malo para el cuerpo va a entrar de alguna o de otra manera va a entrar y va a estar entre nosotros si no podemos ver ya se estuvieron llevando a cabo todos los procesos inclusive SpaceX no sé si recuerdas que hace como dos meses tal vez estuvieron lanzando satélites a ponerlos en órbita justo de una compañía no recuerdo qué compañía era pero es para eso o sea en China en el momento que vieron que ya por parte de Estados Unidos están empezando a lanzar sus satélites que creo China inclusive ya tenía satélites en órbita mucho antes que ellos es una carrera todos contra todos aquí no está mencionando también nos está mencionando Arturo Ortega que justamente es una paradoja la tolerancia y estoy de acuerdo con él o sea no puedes hacer un discurso de esto de la fiesta del coronavirus porque es un tema también de ciencia a veces muchas veces yo mencionaste a Orlando y a unos maestros yo respeto muchísimo a Orlando Beltrán porque es alguien muy frío alguien muy coherente en su manera de pensar alguien que te respala las cosas con hechos no con creencias no con opiniones no con charlatanismo y ese tipo de cosas te presenta los hechos ¿por qué? porque él cree en la ciencia y también es muy válido no creer en la ciencia pero entonces hay un un desequilibrio que yo estoy viendo que cada vez se va polarizando más entre gente que de manera muy sistemática cree aferradamente en la ciencia un poquito como Sheldon Cooper de Big Bang Theory y en la vida real un Sheldon Cooper o sea estamos viendo la serie otra vez mis hijas y yo y me da mucha risa que en la serie por ejemplo ellos van a pelearse con el novio de Penny y pues están esperando afuera del edificio para tocar el timbre y es como vamos a entrar ¿no? entonces que y el otro es que somos muy inteligentes y nuestro IQ combinado es de no sé 300 o algo y llegan unas escuinclas así este y le tocan a todos los timbres y en el cuestión de segundos abren la puerta y se meten las escuinclas ¿no? y se quedan pensando estas niñas ¿cuál será su IQ? este o su coeficiente intelectual acumulado a lo que quiero llegar es que a veces cuando intelectualizamos las cosas demasiado también no vemos soluciones que tienen mucho sentido común y por otro lado los que tienen tal vez este sentido común esta falta de conocimiento científico o tecnológico a veces se encuentran soluciones más ingeniosas pero muchas veces lo que yo he visto es que se atoran cuando ya no tienen un conocimiento más sustentado en investigación y demás entonces justamente estas gentes que no creen en la ciencia o en el desarrollo de la ciencia o en las vacunas o en este tipo de cosas a veces pues generan como un pues sí como una barrera muy difícil de librar entre la gente que ya tiene la evidencia ya tiene las soluciones y todavía regresando al principio de la plática que mencioné que a mí me sorprende que tenemos todas las soluciones sorprendentes a la mano ¿no? cuestiones tecnológicas y demás aquí dice Arturo que las niñas hackearon el sistema de timbres sí efectivamente en el programa de Big Bang Theory exactamente tal vez un poquito lo que quiero llegar es que la combinación de gente muy bien informada con todos los datos técnicos con todos los datos científicos combinado con gente que tal vez es un poquito más ignorante en ese sentido pero tiene mucha experiencia práctica creo que eso podría ser una combinación ideal para resolver un problema como la pandemia del coronavirus pero sigo insistiendo en que nuestras creencias a veces no nos permiten trabajar juntos porque hay esta barrera de decir no es que tú no eres un Sherlock Cooper no se mezcla con el populacho con gente que no tiene un nivel de inteligencia como el suyo y por eso la serie es tan chistosa porque lo exageran al grado de algo que ningún ser humano diría eso en presencia de otros porque es es incómodo es socialmente incorrecto pero Sherlock Cooper lo puede decir lo puede lo puede expresar y se da cuenta que no va por ahí ¿no? podemos hacer una analogía muy fácil para fácil hablemos de la política como personas que pertenecen a un a un grupo político odian y repudian y hablan mal del del oponente y viceversa exactamente en vez de llegar a un acuerdo o sea yo la verdad digo lo tengo que admitir critico mucho a nuestro presidente no estoy de acuerdo en muchas cosas que ha hecho y por otro lado se me hace puedo decir un visionario porque ha logrado convencer a tanta gente de pues hacer lo que él quiere hacer ¿no? o sea para cierta gente es un líder para otros no es una situación muy incómoda porque nos confrontamos con nuestras propias creencias ¿no? sí y ese es el tema o sea cuando no estás de acuerdo con las creencias de alguien no estás muchas veces dispuesto a platicar a negociar a entender a por lo menos tratarte de poner en los zapatos del otro es mucho más natural criticar atacar diferir y en ese sentido por eso admiro tanto a Orlando porque es alguien con una mente muy fría muy analítica es alguien que sabe pensar las cosas y hasta incluso es de los que respira tranquilamente y luego te dice su punto de vista después de escucharte ¿no? y podría estar en desacuerdo contigo y te dice mira yo pienso que es esto y que interesante tu punto de vista pero no es alguien que te conforme exacto ¿no? aquí eso eso más que nada es madurez a la hora de socializar ¿no? porque también debemos tomar en cuenta que sí nuestra idea en el momento podrá ser una idea muy buena pero no significa que sea una idea absoluta siempre hay una cuestión de duda un ejemplo Galileo Galilei a pesar de ser un hombre que revolucionó toda la información que tenían en ese momento pues la mayoría que era así es la mayoría que era el gobierno no estuvieron muy de acuerdo con sus ideas ¿y qué hicieron? lo sometieron lo negaron pero llega después y se dan cuenta que sí era cierto pero a pesar de que eso era así de que mucho de lo que dijo era cierto llega llegan otros científicos después y cuestionan o cuestionan o ponen en duda esos conocimientos es que precisamente eso es algo que me gusta mucho de la ciencia lo bonito de la ciencia es que a pesar de que encuentren tal vez la respuesta a algo nunca descartan el hecho de que en un futuro eso va a cambiar y nos ha pasado ahorita creo que usemos ejemplo la física los físicos de hace 50 años yo creo que ellos ya tienen un poco más pero si ponemos en contexto cuando estaban haciendo todo este tema de la mecánica cuántica y todo eso pues en ese momento la comunidad científica le puso los pelos de puta porque estaban poniendo todas todas las leyes que Newton y otros genios habían descubierto entre comillas y se dieron cuenta que el mundo no funciona tanto así es un poco más complejo simplemente eso son cosas abstractas que nos sirven para que nuestro cerebro pueda procesarlas y eso es algo que me encanta la adolescencia el hecho de que nunca este José Luis Crespo lo dice un científico nunca descarta posibilidades nunca lo va a hacer simplemente se va a basar y está consciente de que va a estar sujeto a cambios de aquí hasta que la humanidad termine ahora digo yo puedo seguir platicando esto un rato llevamos ya una hora con ocho minutos pero si me gustaría tal vez plantear la pregunta como para ir cerrando ¿cómo aplicamos esto al coronavirus a lo que estamos viviendo? o sea yo si creo en justamente esto que esto es una oportunidad disfrazada de problema creo que es una gran oportunidad de cuestionar nuestro sistema capitalista o sea cuando hablamos de dicotomías es o es capitalismo o es comunismo no tiene una hay una gama completa de posibilidades entre esos dos extremos pero es como los gringos que o eres demócrata o eres no sé o eres conservador o eres liberal porque no hay una gama completa de posibilidades en medio entonces por un lado me gustaría plantear eso como una posible pregunta y la otra es ¿qué oportunidades ven ustedes ocultas en este problema que estamos viviendo y cómo los enfrentarían ustedes dos? ¿quieres comenzar o comienzo yo? comienza Diego comienza bueno pues justo creo que debemos replantearnos muchas cosas demasiadas sistemas políticos creencias pero sobre todo deberíamos de replantearnos y cuestionarnos a nosotros mismos porque ahí es donde está el verdadero cambio donde radica el verdadero cambio podemos seguir aquí hablando y criticando al presidente que está haciendo todo mal o podemos hablar sobre los como los mandatarios están tomando pero al final de cuentas es una simple opinión lo que realmente importa es lo que nosotros vamos a aportar y yo creo que deberíamos de ser un poquito más conscientes más agradecidos y aprovechar esto como dices tú a mí me gusta una frase no sé si por ahí hayan visto pero o la hayan escuchado mediante o de toda crisis nace una oportunidad justo debemos de aprovechar todo esto al menos aquí en la comunidad de donde yo soy pues el fuerte económico es la flor y ahorita pues con todo esto el coronavirus están muertos o sea los floricultores están pues sí se las están viendo muy negras y justo el otro día hablaba yo y no es por criticar tal vez es muy opinión mía pero es lo que yo les decía a esta persona con la que platicaba porque justamente su papá es floricultor y yo le dije y no crees que tu papá tal vez debería de replantearse si realmente debería de seguir en ese negocio porque sí al final las flores son bonitas y adornan los lugares y todo eso pero no tienen una función como tal o sea simplemente adornan un lugar se mueren y las tiran y este lugar antes era conocido porque se sembraba aguacate mucho aguacate y justamente llegó un japonés se dio cuenta de lo fértil que era la tierra y dijo aquí podemos poner flor y la gente empezó a agarrar de eso y empezaron a quitar los que tenían huertos de aguacate cortaron sus aguacates para tener flor y oh sorpresa resulta que a día de hoy es más caro el aguacate que la fresa que las flores y digo quiero mencionar esto es como una especie de tradición alguien cambió las cosas se atrevió a cambiarlo porque en su momento tenía sentido y luego esto se volvió una tradición y esta tradición hizo que ahora se planten flores pero igual tengo un amigo que también vende flores y justamente vio esta oportunidad como para decir se acerca el 10 de mayo que vas a hacer con tu mamá le vas a enviar flores o no mira tengo unas orquídeas increíbles pero me tienes que avisar desde ahorita para que yo las vaya preparando para que el 10 de mayo estén en su punto y te las llevo a tu casa entonces oportunidades hay de alguna manera de hecho los flores flores de ahorita tienen todas sus esperanzas en eso en el 10 de mayo que es como la venta fuerte que venía ahorita pero como están las cosas la verdad muchos están cuestionando si realmente van a poder aprovechar esa oportunidad que antes era oportunidad para ellos el 10 de mayo hoy en día ya no lo es y es lo que decíamos el mundo está cambiando hay que cambiar con él es lo que te digo yo no es mi opinión pero yo no veo muy necesario como que al menos aquí en mi zona que todos o la gran mayoría se dediquen a la floricultura porque de cierta manera hasta están dañando la tierra de este lugar que es lo que te digo es ultra fértil es una tierra muy rica en nutrientes lo que plantes aquí aquí se da y es la gran ventaja y no lo están haciendo de esa manera si tú te metes a google maps buscas villeguerrero y lo ves hacia arriba dices oh mira que bonito un pueblo en el que ha nevado y te acercas y son puros invernaderos o sea deberían de replantearse al menos aquí modular un poco ese aspecto y creo que así debería de ser no solo aquí a nivel nacional en este caso nuestro presidente pues debería de aprovechar esta crisis de esta crisis para ver qué puntos realmente están dañados y cómo arreglar ese problema decía este compa que vi en un video decía tal vez después de esta crisis los gobiernos se replanteen si realmente se necesita un wall street para generar dinero o si realmente se necesitan futbolistas en este caso pues sí al final es entretenimiento claro pero creo que a veces le dan más importancia a ciertos sectores y dejan muy descuidados otros que son de mayor importancia y creo que eso al menos desde mi punto de vista replantearnos cuestionarnos todo otra vez porque de esto va este año la verdad ¿y ya ves cómo ¿qué opinas Tellez? nada más rapidísimo antes de ceder la palabra Tellez ¿ves cómo en menos de dos horas ya resolvimos todos los problemas del mundo? ojalá exacto con permiso amigos me voy de aquí me voy a gobernar mi país voy a gobernar tú qué opinas Tellez yo quisiera entrar con el punto de hace rato de la opinión de cada quien siempre es bueno que la gente opine porque si la opinión es un arma muy poderosa ya que si lo ponemos así es magia la palabra es magia porque es capaz de construir lo que se dice a veces pero también así como la opinión debe tener lógica debe estar respaldada con se podría decir humanidad porque tenemos que en cuenta que todos somos ignorantes pero cada quien ignora diferentes cosas yo no tengo las mismas visiones del otro porque el otro vivió diferentes cosas a mí y su punto de vista es muy válido desde su percepción pero no podría ser igual que la mía ya que no compartimos eso y eso no significa que el otro sea menos o que yo tenga razón no debemos de ser empáticos debemos de ahora sí ponernos o vernos en el espejo del otro en los zapatos del otro para poder ser cooperativos porque este mundo realmente ya está lleno de odio ya está lleno de discusiones tenemos guerras por diferenciar tenemos grupos extremistas que por una idea asesinan tenemos otros que por una idea se mueren o sea a mí me cuesta mucho trabajo ver lo que está sucediendo con los médicos o sea cómo es posible que agredan a un médico cuando es alguien que está haciendo una gran diferencia hoy en día para mí es inconcebible o sea pero también tiene que ver con justamente esta falta de tolerancia o esta manera de creer de que tal vez los médicos son la raíz del problema cosa que no es no tiene nada de lógica no tiene ningún sentido no está sustentado en hechos pero sí totalmente de acuerdo que hay que ser mucho más abiertos y hay que estar abiertos no me acuerdo de quién es la frase de algo así como no he conocido a alguien tan ignorante como para no poderle aprender algo todos tenemos algo que aportar todos podemos todos podemos exactamente enseñar y recibir aprender y dejarnos influenciar si llegan en esos extremos como por ejemplo esto de los médicos exactamente causan problemas causan disgustos sociales y empieza una empieza la manzana de la discordia en la cual la sociedad en vez de unirse en vez de aportar se empiezan a dividir esto del coronavirus yo podría considerar que realmente es neutro no es bueno ni malo es neutro ¿por qué? porque para unas personas puede ser muy malo puede ser muy afectado por ejemplo aquí como está diciendo Benjamín el pueblo se necesita de la venta de la flor para subsistir y por el momento eso es muy malo ¿no? pero es una oportunidad realmente para replantear lo necesario yo hablando con un ingeniero me decía aquí en Villagrero se da casi todos los frutas y verduras que existen en nuestro país o sea y para que en un lugar se dé con tanta facilidad es muy difícil pero los demás no lo ven entonces se van a lo negativo pero hay muchos que yo estoy viendo que si están aprovechando esto para impulsar sus negocios impulsar sus ideas y replantearse sus negocios porque pues sí es dependiendo de la persona y su percepción de cada quien lo que nosotros podíamos aportar como sociedad más que una simple unión es siendo responsable de nuestros propios actos en este caso de la señora que no está de acuerdo de que existe el coronavirus está bien que no esté de acuerdo pero yo no voy a salir de mi casa yo no voy a cambiar mi idea y yo voy a tomar mis medidas para aportar a este a este suceso porque queramos o sea no es mundial y es este es un problema de todos sí y existe o no yo no me voy a poner en duda si existe o no pero por todo lo que está pasando es real se está afectando a todos y lo que necesitamos es aportar no empezar a llevar la contraria porque eso solamente va a causar conflicto yo por ejemplo si tengo la oportunidad y veo que un amigo está vendiendo no sé verduras a domicilio bueno pues le aporto ¿por qué? porque así circula la economía y sirve de que yo ya no salgo pero ustedes dicen hay personas que no tienen la oportunidad en sus casas y viven el día al día entonces también es una oportunidad para que esas personas se replanteen realmente necesitas ese vivir día a día para poder subsistir o podrías tú construir algo que te permitiera cambiar ¿no? es una oportunidad para muchos pero una desgracia para otros y sea lo que sea para cada quien debemos ser responsables con nuestras acciones con lo que hacemos en el día a día ¿no? sí coherentes consistentes coherentes si queremos regresar al tema original de la rutina o de la disciplina ser pues de alguna forma disciplinados a mí me sorprendió la noticia de que si se va a extender la cuarentena y las reacciones de la gente ¿no? desde los que qué bien que lo hacen porque con eso tenemos más probabilidades de que esto no se extienda y los haters que no manches que llegó bien ya sabes pues cuando fue justamente por no hacer caso no tener la disciplina que esto se va a extender si lo hubiera existiera pues tal vez sería otra cosa pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido sí y por ejemplo yo en mi caso yo aproveché para arrepender mis proyectos para organizarme pero no voy a negar que por mi parte yo trabajo en la fotografía en la fotografía en especial en escuelas entonces eso causa que no hay escuelas no hay trabajo yo no tenga las entradas económicas que tenía anteriormente pero no voy a depender solamente de eso o sea si pasa esto el mundo es un constante cambio y si no estamos dispuestos a avanzar a transformarnos nos vamos a estancar ¿no? y nos va a pasar lo que a muchos que perdieron los negocios perdieron digo no es el primer ejemplo que tenemos en el 2000 vimos una una gran caída siempre hemos estado en crisis es parte del ser humano y como parte del ser humano debemos aprender a surfear en esta ola ¿no? porque si no nos va a llevar con ella y nos va a arrastrar y pues vemos en este caso muchos que realmente se los está llevando ¿no? si nos metemos a las redes sociales en lugar de de promover real amistad la primera semana de de cuarentena empezaron a quemar todos la segunda empezaron a o sea en lugar de aportar realmente la sociedad empezó a dar lo que lo que es ¿no? pero no nos podemos quedar conformes con eso debemos de si buscar el cambio la opinión como decía la palabra es magia es magia muy importante y nosotros al dar nuestra opinión a alguien si esa persona no está dispuesta a escucharnos si esa persona dice no pues si es cierto tienes razón bro ya es una oportunidad para que alguien más reconsidere sus acciones y empiece a aportar así es ¿no? entonces por eso vale la pena opinar a veces si siempre se dice no hables de lo que no sabes pero si no se pregunta si no se indaga si no se investiga si no se platica no uno no va a saber con certeza entonces debemos estar constantes en escuchar las opiniones yo por ejemplo ahorita no hablo para nada porque a mi me encanta escuchar las opiniones de otros ya que yo no no puedo descifrar que es lo que tienen en su frente ¿no? y en base a eso aprendo mucho y así igual estoy aportando algo que espero decir a ustedes espero decir a los que vean este podcast para que puedan entender que necesitamos aportar más a este mundo en lugar de estar de haters exacto dos cosas rapidísimo una me gustaría tenerte más frecuentemente en el podcast ¿vale? la otra la otra por favor dinos o sea aparte de la fotografía y demás para que la gente se entere cómo te pueden contactar en caso de que alguien quiera servicios de fotografía o alguna cosa que tú puedas ofrecer por favor dinos cómo te pueden contactar si alguien que escuchó esta plática le interesó y les caíste bien cómo cómo pueden acercarse a ti ok este pues yo tengo un proyecto se llama 3Generes de hecho Benjamín está conmigo somos socios en este proyecto podremos poner el link de la página en las redes sociales o pónganlo aquí en alguno de los comentarios y entonces ya es más fácil hacer eso ahorita la ponemos y ya quien guste nos centramos más en lo que es exactamente en apoyar a los demás negocios en crecer entonces si alguien busca una nueva oportunidad para su negocio hacerlo completamente online pues aquí andamos pero si ahorita en un momento ponemos los links bien todos padrísimo pues no sé algún otro temita rapidísimo para tratar de cerrar esto a la hora y media nos quedan seis minutos pues recuerden recuerden amigos tenemos dos aparatos para escuchar y uno para opinar creo que no hay que indagar tanto en eso ok bien se entiende fácil si y también hace rato que mencionaban esto de dejarnos influenciar escuchar creo que es una manera muy interesante de enriquecer puntos de vista me gustó esto que mencionaste de que aunque no sepas mucho de un tema se vale opinar y si opinas con una mente abierta es muy diferente que si opinas para querer tener la razón que también hay mucha gente que opina para demostrar que sabe más o que tiene un punto de vista válido o que es el único conocedor de la verdad y ese tipo de cosas si se opina con una intención tal vez de curiosidad o de estar abierto a enriquecer nuestros puntos de vista creo que eso le ayuda a todos y pues digo mucha gente menciona o dice que a veces yo soy como un escuincle que no pues que no crece mantiene esa mente tal vez curiosa y me siento muy orgulloso de eso y no no es fácil tampoco el mantenerte curioso en un mundo tan cambiante y a la vez estar como anquilosado con tantas ideas y prejuicios pero de repente hablar con ustedes con gente que tiene una edad mucho menor que la mía que tiene otras ideas que tiene otra forma de ver el mundo tal vez este idealismo que podríamos decir es que este Arturitz pues es muy idealista ¿no? porque él cree en sus sueños eso se me hace padrísimo porque yo también pasé por esa etapa y algunos sueños se mantuvieron algunos no pero la vida sigue adelante la vida sigue dando vueltas y y aprendes de ello aprendes de ello si aprendes de ello y lo agradeces las cosas dan vueltas de maneras inesperadas y eso si se los puedo asegurar o sea si no ves esas oportunidades y no las agradeces es como si no hubieran si no se hubieran presentado sí claro y simplemente el hecho de que puedas ver a tus papás al menos yo en mi caso cada que veo a mis papás siento un amor enorme un agradecimiento enorme de que por lo menos puedo seguir teniéndolos ahí verlos escucharlos compartir cosas con ellos con mi madrecita pues con todos absolutamente con todos soy muy agradecido con todo lo que me acontece sea bueno sea malo porque hasta cierto punto creo que he aprendido más cosas de lo malo que de lo bueno lo bueno simplemente pues lo he disfrutado inmensamente pero lo malo me ha hecho justo me ha hecho entrar en crisis y me ha hecho darme cuenta de que debo cambiar muchas cosas en mi vida es un proceso constante cambio estamos sometidos a la entropía todo el tiempo muy bien pues bueno también no me queda más que agradecerles por su tiempo y pues ya sabes que ya estás invitado para el siguiente podcast con muchísimo gusto trataremos de hacer esto los viernes y pues también quiero agradecerle a todos los que participaron gracias Arturo sobre todo por compartir todos estos links de los terraplanistas gracias Toño Emanuel Cosme Arturo otra vez André Carlos todos los que participaron pues gracias gracias por aguantarnos y esperemos que esto también por lo menos nos haga pensar y a mí me sirve mucho para sentirme en contacto con ustedes y pues bueno la calidad técnica de la transmisión es mucho menos importante que el contenido y pues les vuelvo a agradecer por esto gracias a ti Tomás por este por este buen espacio realmente si tenemos un espacio que es muy magnífico imaginémonos que hace 50 años ni siquiera por acá nos pasaba esto exacto y Tellez no sé si puedas activar tu camarita rapidísimo para despedirnos y poner a los tres aquí en la listo pues bueno entonces nos vemos próximo viernes que se la pasen muy bien no lávense las manos cuídense que no salgan nos vemos nos vemos hasta luego bye 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 Gracias.